Yucatán Mauricio Vila participó en el foro IDEAMOS organizado por el Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo en la Ciudad de México. Expuso el proyecto de transporte público IETRAM, que es 100% eléctrico. Representa una opción de movilidad eficiente, moderna y segura que va a interconectar a más de 100 rutas de transporte público y más de 137 colonias de la zona conurbada de las ciudades de Mérida, Canacín y Humán.